Hola niños y niñas Hoy les tengo una sorpresa Tenemos a la profe Lili del Colegio Santo Domingo Sabio de Manizales Ella nos va a contar el cuento de cuarentena de esta semana Hola Lili Hola Moni Hoy vengo a contarles un cuento muy hermoso El cuento de Elmer el Elefante Del autor David McKee Espero les guste Elmer del autor David McKee Esto era una vez un rebaño de elefantes Había elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes gordos, elefantes altos y elefantes flacos Elefantes así y asá y de cualquier otra forma Todos diferentes, pero todos felices y todos del mismo color Menos Elmer Elmer era diferente Elmer era de colores Elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro y blanco Elmer no era color elefante Y era Elmer el que hacía felices a los elefantes Algunas veces Elmer jugaba con los elefantes Otras veces los elefantes jugaban con él Pero casi siempre que alguien se reía Era porque Elmer había hecho algo divertido Una noche Elmer no podía dormir Porque se puso a pensar y el pensamiento que estaba pensando era que estaba harto de ser diferente Quien ha oído nunca hablar de un elefante de colores Pensó Por eso todos se ríen cuando me ven Y por la mañana temprano Cuando casi nadie estaba todavía despierto del todo Elmer se fue sin que los demás se dieran cuenta Caminó a través de la selva y se encontró con otros animales Todos le decían Buenos días Elmer Y Elmer contestaba a cada uno Buenos días Después de una larga caminata Elmer encontró lo que andaba buscando Un árbol bastante alto Un árbol lleno de unos frutos color elefante Elmer agarró el tronco con la trompa Y sacudió y sacudió el árbol Hasta que todos los frutos cayeron al suelo Cuando el suelo quedó cubierto de frutos Elmer se tiró encima de ellos Y se revolcó una vez y otra De un lado y el otro Hasta que no le quedó ni rastro de amarillo De naranja De rojo De rosa De morado De azul De verde De negro De blanco Cuando terminó de revolcarse Elmer era igual que cualquier otro elefante Después de esto Elmer emprendió el camino de vuelta a su rebaño Se encontró de nuevo con los animales Esta vez le decían todos Buenos días elefante Y Elmer sonreía y contestaba Buenos días Y estaba encantado de que no le reconocieran Cuando Elmer se encontró con los otros elefantes Vio que estaban todos de pie Y muy quietos Ninguno se dio cuenta De que Elmer se acercaba Y se ponía en el centro del rebaño Al cabo de un rato Elmer se dio cuenta De que algo raro pasaba Pero ¿Qué podía ser? Miró a su alrededor Era la misma selva de siempre El mismo cielo luminoso de siempre La misma nube cargada de lluvia Que aparecía siempre de vez en cuando Y finalmente Los mismos elefantes de siempre Elmer los miró bien Los elefantes permanecían completamente quietos Elmer no los había visto nunca tan serios Cuanto más miraba a aquellos elefantes tan serios Tan silenciosos Tan quietos y tan aburridos Más ganas le entraban de reír Por fin no pudo aguantarse más Levantó la trompa Y gritó con todas sus fuerzas Los elefantes saltaron por el aire De pura sorpresa Y cayeron patas arriba Exclamaron Y luego vieron a Elmer Que se moría de risa Elmer Dijeron Seguro que eres Elmer Y todos los elefantes Empezaron a reírse Como nunca se habían reído antes Y mientras estaba riendo Empezó a llover La nube descargaba toda el agua que llevaba Y los colores de Elmer Empezaban a verse otra vez Los elefantes se reían cada vez más Al ver que la lluvia Duchaba a Elmer Y le devolvía sus colores naturales ¡Ay, Elmer! Tus bromas han sido siempre divertidas Pero esta ha sido La más divertida de todas Dijo un viejo elefante Ahogándose de risa Y otro propuso Vamos a celebrar una fiesta En honor de Elmer Todos nos pintaremos de colores Y Elmer se pondrá Color elefante Y eso fue justamente Lo que todos los elefantes hicieron Cada uno se pintó Como mejor le pareció Y desde entonces Una vez al año Repiten esa fiesta Si en uno de esos días especiales Alguien ve a un elefante Color elefante Puedes estar seguro De que es Elmer Lili, que cuento tan hermoso Y Elmer maravilloso Con todos esos colores Sí, Moni Estuvo muy chévere ¿Qué tal si ponemos un reto A nuestros chicos? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dibujar En una hoja La silueta de un elefante Como lo queramos hacer Y la decoramos por dentro La podemos decorar Con papel iris Papel de revista Podemos utilizar Retazos de tela O marcadores de colores Los elementos que tengamos en casa Para decorar A nuestro propio Elmer ¿Cómo te parece el reto, Moni? Me encanta ese reto, Lili Me encanta Y estábamos pensando en lo mismo Mira Súper Esperamos entonces Todas sus producciones Nos vemos en el próximo Cuento de cuarentena Chao 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 Chao